El 7 de Bastos El 7 de Bastos es una carta que lucha y combate de muchas veces contra enemigos y amenazas invisibles con las cuales no obstante el conflicto nos imponemos La inscripción gráfica de la carta El 7 de Bastos nos muestra un hombre elevado a cierta altura, inconfundible, actitud, defensa contra otros que desde abajo amenazan a su posición Él está luchando por mantenerse en lo alto y dispuesto de la batalla Un curioso simbolismo que vamos a dos zapatos diferentes Lo que puede indicar dualidad o lo que es ambivalente a lo que no puede la claridad acerca de la suposición correcta Lo que ocurre es que el 5 de Bastos pero en el caso pareciera no haber igualdad condiciones que empeleen ha sido un hombre El único que observa por otra parte es la posición superior dominante respecto a otros Luchan a alcanzar el nivel desplazándolo Esto puede referir a la lectura que está siendo desafiada o amenazada por otros que quieren el lugar Ya sea en el plano laboral o monoso social, económico e intelectual La competencia en su lugar abundante parece tener descanso en alguna manera de esto Tú tienes que disponer el valor alto y apreciable Incluso puede que hayas alcanzado el punto máximo, que tengas reconocimiento real de tu esfuerzo Sin embargo el combate no se detiene, todos pelean por sacarse el lugar y aún siquiera ha llegado Es posible que sea una batalla fácil, tú estás en la posición dominante mejor Que augura todas las posibilidades de éxito y lograr salir en la victoria de la puja Tu determinación a tu confianza se termina imponiendo algo que tú sabes Que tienes a creer, que tienes características que señala y debes afirmarte Estos valores son llave de sus retos También es muy importante la posición de claro y abundante determinación Con posterior esta lucha estar librando, tú celebrarás una victoria Por lo tanto debes tener confianza y fortaleza para enfrentar los desafíos Es una pelea que no debes de escapar ni lamentar Pues te llevará la victoria y te hará mucho más fuerte en última instancia Necesitas ser persistente, ahondar en el coraje para enfrentar el momento que nunca es sencillo Pero es necesario para ti tu vida ganando la pelea La carta señala tú tienes la valentía necesario por lo que ves la misma Como la guerrera que eres a pesar de no saberlo Esta fuerza está de manera innata, abundante, constante De modo que debes recurrir a ella El bien de las amenazas puede ser complicada La razón de una parte creyendo en ella va a imponerle al final Habrán contratiempos y cosas inesperadas Traiciones, acaso dolerán mucho más que al final el camino Sabrás bien reconocerás las ganas que has logrado importante Algo que no eres mejor para ellos Imponerse al final habrá contratiempos y otra inesperada tradición En el caso dolerán El camino habrás quien habrá de reconocer tus ganas Las has logrado ponerte algún mejor de lo fuerte que ellos Poco o pocas dudas Un aporte importante de los mensajes del 7 de bastos Es que sabes aceptar y no siempre vas a gustarte agradarle a todos Ya que francamente es imposible tener felices de tu lado Todo lo que el mundo es siempre Tus opiniones y actitudes serán cuestionadas No aceptadas eventualmente Y debes convivir con eso Dañándole la importancia justa O acaso restándole valor de manera absoluta Hay momentos en la vida que debes trazar una línea del suelo Y dará a entender que tú estás del lado Y no piensas moverte de allí Aquellos que estén de acuerdo Compartirán un lugar contigo Y demás Quedarán del otro lado Si no modifique en absoluto Tú dispones de la fuerza mental emocional Para que hacer semejante el planteo Toma la postura Por lo que no debes inquietarte El miedo y las dudas pueden aparecer Y esto es normal Pero si te enfocas Tienes el claro propósito La voluntad te llevará hacia adelante En esta oposición no debes de tener compromiso Y aceptar las negociaciones Los demás pueden ser despiadados Y alcanzar su lugar De simplemente rechazar los embates Y marchar por esa delgada corneza seguro En cierta manera literal Se puede señalar que tú Deberás hacer una encendida defensa De una postura Quizá artículo escrito Incluso hasta tu opinión en medios Redes sociales serán cuestionadas Pero tú deberás afrontar Tu posición y hacer una buena defensa Puede generar polémica por los debates Discusiones No harán que rebustes El mayor firmeza de argumentos Que puede aplicar la negociación laboral Tu postura dentro de la sociedad Negocios hasta la vida familiar Tú no debes dudar Y mostrar lo que piensas Y que quieres lograr La carta muestra con mucha fuerza Que tú eres una persona íntegra De gran valor Mucha convicción Y un espíritu fuertemente independiente Piensa por ti misma Y tu actitud El espíritu Y la forma de ser Te llevará a un cambio positivo Para ti La vida será muy positiva Según los palos recibidos En el camino En el amor Te indica que si ya tienes Una relación comprometida No dudes En decir lo que piensas Persona amada Esto solo puede mejorar la relación Puede haber obstáculos En oposición A otras personas Que te envidian La relación que tienes Y puedes también Desestabilizarla Algunos casos Significan la aparición De quien lejano Que complica Las cosas de la pareja Estás buscando amor Deberás Luchar por la persona Que te interesa Ya que pueden haber Otras personas Interesadas en ella Y pueden Vencerles perfectamente En el trabajo El 7 de base Usted dice De que Si alguna vez Has querido trabajar Por cuenta propia Ahora es el momento De darte el sueño De la gran Cantidad de energía Trabajo mental Para ponerse Finalmente en acción Tienes los medios Para hacer tu propio trabajo Y puedes poner Tiempo y esfuerzo Necesario Para hacer que suceda Los obstáculos Siempre hay Pero tienes a favor Para superarlos Con éxito Si tienes Ha llegado el momento De dar paso Obstáculos Que tienes a favor Y superar con éxito Si sientes Que ha llegado El momento Del paso Hacia tu dueño Lanzará la vacilación Vientos Nada Te emporca En el camino Será Buscando el empleo Imponer además Lo que consiste En cuanto al dinero Y finanzas El 7 de base Dice Un buen presente Las posibilidades De aumento De bonos Valor Que hacen Los premios Esfuerzos Esta fase De expansión Se siente Con la Que nada Es riesgo De obstáculos Luego Algunas complicaciones Salen muy bien Para ti Obtienes Los resultados Que deseabas En la salud Señala Que es posible Que estés preocupado Necesariamente Incluso Te enfrentases A retos De salud Graves Una actitud Positiva Puede ser Maravilla Si sospechas De que algo Va mal Con tu ser físico Confía en tus instintos Hazte tratamientos Adecuados Pero seguramente Son más preocupantes De la imaginación Y un problema real Que crees Que padeces En la espiritualidad Te pide Que pares Frente a tus miedos Y los conviertas A favor Que cada uno De ellos Haga más fuerte Y la preparación Para enfrentar Los obstáculos En el camino De hecho Puede haber Un coraje Miedo Que te inspire El miedo No tiene que Ser tu dueño Más Sino una oportunidad Que te llama Desecha Tu duda Por ir allá En la valentía Del corazón De manera invertida Preocupación De los desafíos Que presenta En la vida Dice Los retos La responsabilidad Ciertamente Me abruman Y han ido Perdiendo fe Y confianza En ti misma Te sientes Incapaz De lidiar Las cosas Y no puede Ser el panorama General Te ahoga Fácilmente En el vaso De agua Un sentido De pertenencia A una suposición Que quieres Eres vulnerable Sientes que Estás bajo ataque Todo el tiempo Desde que Todas las direcciones Es posible Que Vaya bien Y teniendo Demasiados compromisos Ahora te han abrumado Y debes Tratar de despejar El camino Enfocarte Solamente En los tres Verdaderas importancias Todos tienen La solución Y venir De mayor a menor Solucionar Las cosas Importantes O Acuciantes Como primera medida Y luego Resolviendo Los demás El problema Central Es que Tú te metes En todo En tu misma Bolsa Sientes Que no sabes Por dónde Comenzar Quieres Señalarte Que debes Trabajar Más que nunca Ahora en la Construcción Y restitución De la confianza Y autoestima Pues esas son Las llaves Para que puedas Desbloquear Lo que sucede O sucede A tu alrededor Esta situación De ataque Y competencia Puede ser Varios campos De tu vida Y es el trabajo La familia Amorosa Finanzas Actividad O posturas Que tomas Sientes Que todo el tiempo Recibes Críticas Esta gente Cuestiona Todas tus Actitudes Actividades Por ejemplo Porque si Sientes Cierta relación Te aventuras Un negocio Difícil Mantienes Trabajo La distracción Tú En este momento Estás saturada De comentarios Opiniones Nada más Quieres Que todos Se callen Y te dejen Vivir en paz Con tus decisiones Sean acertados O no El problema Es que Plantea De que La carta Inventida Evita Demasiada frecuencia Cualquier enfrentamiento No quieres discusiones Ni peleas Ni dar explicaciones Quizás Porque tú misma Estás Completamente Segura De ellas Al no lidiar Con las cosas Te resignas Y cedes A los demás Muchas facilidades Casi Sin prestar Peleas Si vienes Puede ser Una buena actitud En determinados momentos No es la hora Tú debes defenderte De los demás La carta Señala Las típicas Situaciones Que en ciertos Compromisos Tú puedes Opinar Ni debe Decir que no Terminas Cediendo Lo que además Te enfurece Y Enemista Consigo misma Quizás Esto responda Que tiene Gran necesidad De que acepten Y que quieran Piensas Y si presentas Acepten Y quieras Que piensas Que representan Diferencias Que no lograrás Debes revisar Muy bien Esto Por tu propio bien Aceptación De los demás Importante Pero el mundo Más Que tú Aceptes De la misma De valores Es probable Que la raíz De sensaciones Sentimientos Sea propensa A abandonar Muy rápidamente Cualquier cosa Has iniciado Por la que Vienes luchando Desde hace tiempo Sientes rápidamente Que no vale la pena Para que intentarlo Y terminar Abandonando Tu suma Lucha De valorización De la misma Hay mucha Indecisión Asociada A esta carta Y no encontrar Mucha Un momento Correcto De exponer Nunca La seguridad A decidir Algo De esta Seguridad Que esperas Es imposible No existe Siempre Que hay un Riesgo De correr Pues Pasarán Toda la Vida En pausa Si esperas El momento Correcto También Esta Te sientes Demasiada Ansiedad Estás Paralizada Cuando mejor Manera Vayan a la Tensión De ansiedad Justamente Actúan Siendo Proactiva De otro Punto De vista Te siente Te siente De vasto Inverso Puede Señalar Que tú Salas Demasiado Los Territorios O Puntos De vista No Todos Son Demasiado Serias Afrentas Personales En Conductas De Agresividad Esto Lógicamente Complica Las Relaciones Personales Parejas Familias Trabajo Los Negocios Concisa Diferenciar Cuando Las Amenazas Y Competencia Real Cuando Estás En Un Producto De La Falsa Seguridad Confianza Por Último Puede Haber Algo De La Sorpresa Esta Carta Algo Alguien Que Viene A Sacudir Te A Darte Un Gol Traicionero Pero La Espalda Que Tú Ciertamente No Esperabas Te Sientes Tan Vulnerable Que Renuncia Si Quiera Defenderte Luchar Por Ti Y Poniendo Evidencia Que Pasa Muy Mal Momento En Donde Te Hace Falto Coraje Convicción Confianza Te Coloco En Un Lugar Fácilmente Puede Manipularte O Influenciarte Presta Mucha Atención Que No Se Aprovechen De Ti Si Estás En Una Relación Señala Uno De Los Dos O Ambos Pasan Por Un Momento De Mucha Duda Indecisión Esto Quizás Sea El Miedo Hacia Adelante Y Tomar Compromiso Algún Caso Indicativo De Lo Que No Es Momento Correcto A Se Definir La Relación Probable Que Hay Un Alto Grado De Competencia De La Pareja También Cielo Discusiones Originada La Mayoría Por Falta De Confía Seguridad Estos Cielos Pueden Ser Absolutamente Infundados El Apoyo De Realidad La Lucha Con Fantasmas Invisibles No Fue Momento Para Planteos O Soluciones Drásticas Mucha Más Del Producto De La Imaginación De Poca Autoestima Y Personal Estás Buscando El Amor Bajas Pretensiones Pareja Ideal Perfecta Muy Probable De Que Existió Como Diviértete De Las Cosas Con Calma Y Oportunidad Obligado Puedes Estar Con Muchas Dudas Acerca De Que Hacer O Que Decis Siento Más Respecto Al Tema Particular Puedes Estar Dudando Si Debes Dejar El Trabajo Cambiarlo Por Otro Pero No Tienes Las Respuestas Claras Que Están Permanente Indecisión Y Satisfacción Es Posible Además Que Sientas Un Ataque Constante De Tus Pares O Superiores Incluso Personas Subordenados Que Puedes Ser Real Producto De Tus Propias Inseguridades De Modo Que Busca Certezas Antes De Tomar Acciones Hacer Planteos Está Buscando Lo Laboral Que Permite Rendirse Antes De Intentarlo Tu Principal Problema De Tu Misma Cierra Las Puertas Antes De Haberlas Atravesado Dale Una Oportunidad Perfectamente Enseña Al Primer Lugar Que Puedes Ser Víctima De Una Estafa Que Se Sorprendida Por Alguien De Andar Con Mucho Cuidado De Quien Confía En Los Ahorros Inversiones No Es Quien Puede Prestar Dinero Ya Que Es Posible Que No Veas El Regreso Otra Parte De Las Dudas Sobre Hacer Paralizarte Pierdas Algunas Buenas Oportunidades Tanto Como Salvarte Otra Mala Decisión Financiera Quizás Por El Momento Es Mejor Que No Hacer Nada Para Tener Mejor Panorama Más Claro Y Fiable Señala Tu Problema Principal La Ansiedad Que Vives Y Sientes En Estado Básicamente Mental Recupere Tu Físico De Modo Que Te Sentirás Dolencias Enfermedades Totalmente Ficticias E Imaginarias Esto No Significa Que Debes Desechar Síntomas Siempre Será Conveniente Ver Diferencial Real Aquello Que El Producto De Tu Estado Mental Pero Ver Algo De Paranoia Hipocrondria En Estos Momentos Debes Intentar Relajarte Tanto Como Puedas El Descanso Mucha Ve Un Gran A Medio Tus Malestares En La Espiritualidad Te Hace Un Llamado Que Te Fortalezca Reencuentres Contigo Dentro De Ti Misma Ahora Puedes Tener Una Gran Opresión Alabras Sin Descanso Pero Y Silencio Donde Realmente Encontrarás Salida Tu Situación El Diálogo Interno Te Conectará De Vuelta Con Bueno Hasta Aquí Voy a Dejar Este Audio Y Video Suscríbanse Revalen Un Like Compartan Y Que Tengan Un Buen Día O Noche Donde Cree Que Estoy Dejado Dejado